Hacemos un paréntesis, a esta hora hay información importante, nos unimos en vivo. Saludos amigos de Venezolana de Televisión, al contacto lo establecemos desde el Teatro Bolívar, donde a esta hora se genera información de interés de inmediato. Escuchamos declaración del Coordinador General del Comando de Campaña Venezuela Nuestra del siglo XXI, doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela, a sus mujeres y hombres de bien. Un feliz almuerzo para todas y todos. Nos encontramos aquí, dos de nuestras hermosas voceras del Comando de Campaña Venezuela Nuestra del siglo XXI, para en nombre de nuestro Comando de Campaña, donde está la doctora Gabriela Jiménez, vocera del Comando de Campaña Venezuela Nuestra. Nuestra joven líder, Génesis Garbet, también vocera del Comando de Campaña Venezuela Nuestra. En nombre de los millones y millones de mujeres y hombres dignas, valientes, decentes de esta patria venezolana, que se congratularon y llenaron su alma de alegría luego de la victoria del pueblo de México en las recientes elecciones generales del domingo 2 de junio. Venimos en representación de nuestro candidato, el candidato de la paz, el presidente Nicolás Maduro Moro, para felicitar en primer lugar al pueblo hermoso de nuestra hermana República Mexicana, los Estados Unidos Mexicanos. Felicitar a un hombre decente, a un hombre digno, a un hombre valiente, a un hombre que logró transformaciones profundas de una sociedad que había sido enfermada por la acción de la violencia de la derecha y por la acción de los imperios que siempre subyugan o intentan subyugar a los pueblos del mundo. Ese hombre, que es un amigo de Venezuela, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien rendimos todos los homenajes por su valentía, por su resiedumbre, por su claridad y por la profundidad de su pensamiento. Felicitamos también al colectivo conformado en una nueva organización política que vino a sentar la base de la cuarta transformación en los Estados Unidos Mexicanos, nos referimos al partido Morena y felicitando al partido Morena, queremos felicitar también a las organizaciones que hicieron vida en la alianza para llevar a la victoria a la primera mujer presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Felicitamos a la doctora Claudia Chaimbau, que ha sido electa de manera abrumadora por las mujeres y hombres valientes y dignos del pueblo mexicano. Y queremos aprovechar el tiempo y el momento de esta felicitación para hacer algunas reflexiones. Con el resultado electoral, donde la doctora Chaimbau, la izquierda mexicana, no es que duplica, es que casi triplica a la que llegó inmediatamente después, la contendora siguiente, que además iba con una alianza de todos los partidos de derecha, los llaman el PRIAN, porque era el PRI, el PAN, el otro, el PRD, y el otro, y el otro, y el otro. Y la doctora Chaimbau triplica, Morena, triplica, el pueblo rebelde, el pueblo de izquierda de México, triplica a la candidata de la derecha. Y queremos hacer esta reflexión, porque resulta casi inconcebible, casi increíble, que después de que te triplican en una elección presidencial, se te ocurra y se le ocurre a todos los conglomerados mediáticos, que es la verdadera dictadura que tiene el mundo en los actuales momentos. La dictadura del planeta se llaman las grandes corporaciones o empresariales o mediáticas que deciden construir una verdad paralela, inexistente, pero es la verdad que ellos defienden y que ellos profundizan a través de sus medios de comunicación. Y eso arrancó desde el mismo momento en que arrancó la campaña electoral en México. La derecha tiene esa característica. La derecha toma la mentira y como tienen hierros, como decimos aquí en Venezuela, como tienen hierros comunicacionales, como tienen hierros de guerra psicológica, se dedican a tratar de imponer matrices como esta, a través de miles y miles y miles de bots que tenían contratados para la candidatura de la derecha. Le Món, Infobae, una página basura como Infobae, publica Le Món, analiza narco candidata, slash narco candidata, por supuesto, lo pone lo que el artículo de Le Món es una denuncia de cómo están tratando de enlodar la buena imagen de la candidata de la izquierda en México. Pero miren, si les suena parecido, es una absoluta coincidencia. El pueblo de México fue víctima de un megafraude electoral. Esto lo estaban diciendo todas las páginas de la derecha y los principales medios de comunicación españoles, mexicanos, el día de ayer. Les recomiendo impugnar las elecciones en México. La página se llama Ley y Orden América Legionario. A qué página se les parece, a qué cuenta se les parece, a qué política o político de este continente se les parece, a qué político de este país se les parece. En el social listening, esta es otra característica. Cuando usted quiere mentir en unas redes sociales, obligatoriamente tiene que poner una palabra en inglés. Si usted pone una palabra en inglés, entonces le creen más la mentira que está poniendo, y en eso la derecha es experta en hablar papiamento. En el social listening, herramientas para medir los sentimientos en redes sociales, me acuerdo de cuando el referendo revocatorio, una encuestadora muy famosa y muy connotada venezolana, días antes publicó una muy curiosa encuesta. Decía, no, va a ganar la opción del sí, de que sí revocaban al comandante Chávez, porque pusimos a unas personas a escoger colores, entre colores azul y color rojo. Y eso lo publicaron, no tienen vergüenza, son unos sin vergüenza, son unos caras de tabla. Eso lo publicaron, y dicen, va a ganar el sí, porque la gente prefirió escoger el lápiz azul. Busquenlo, periodistas, que eso está publicado. Porque también estuve buscando todas las cantadas de fraude que han hecho en elecciones anteriores en Venezuela, y las fueron borrando de las redes sociales. Conseguimos algunas y se las vamos a mostrar. En el social listening, por supuesto, Álvarez Maynés, el que llegó tercero, encabeza los positivos con el 41,52, seguido por Xochitl Galvez con el 39,72, y adivinen quién va tercero en el social listening. Claudia Cháenbaum con el 39,08. ¿A qué encuesta, de qué país se les parece esto? Donde tienen el descaro más absoluto de decir, no, la candidata que es tríplico a la que llegó segunda, no, bueno, está tercera. Eso no lo hemos escuchado en alguna otra parte muy recientemente. Típico de la contrainformación de la ultraderecha y de la derecha. Otra cosa que les gusta mucho utilizar términos de técnicas electorales. Encuesta de salida. Boca de urna de los medios de comunicación. Xochitl 49, Cháenbaum 47, otros cuatro. Pero hay otra encuesta de salida, y entonces ponen a, por supuesto, al candidato a jefe de gobierno de la derecha de Ciudad de México, lo ponen de primero, y resulta que llegó tercero. Por supuesto, se llenaron de memes como este. Llega Maduro a México. El presidente tenía ese día su TikTok Live, pero si esto hubiera sido cierto, capaz y no es que triplica, capaz y no es que cuadriplica, Claudia Cháenbaum, pero no, no es la verdad. Este son el tipo de cosas. ¿Ves? Una fotografía borrosa. Esto es típico. Una caja allí y dice, Morena ya tiene todo planeado para cometer el mayor fraude de la historia. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? ¿Quién lo ha dicho antes? La derecha solo reconoce las elecciones cuando las ganas. En 31 elecciones que ha habido en Venezuela, en 31 elecciones, el chavismo, la revolución, las fuerzas de la patria, hemos resultado derrotadas en dos. El 2007, por una, unas pocas décimas, menos de 30 mil votos, y el primero salía a reconocer, con la hidalguía que lo caracterizó siempre, fue el comandante Chávez. Perdimos, por muy pocos votos, pero perdimos. Y en el 2015, a pesar de que ya sabíamos el desastre que iban a perpetrar desde la Asamblea Nacional, a pesar de que todo el daño que hicieron, todo el robo que cometieron, todo el maltrato a este pueblo, con la violencia, con los llamados a intervención militar, con los llamados a invasión, con las sanciones brutales, todo eso tiene su epicentro, en que se hicieron con el poder legislativo en el año 2020. Aún así, el presidente Nicolás Maduro y las fuerzas de la revolución reconocimos la victoria de este sector. Y son de las pocas elecciones que ellos han reconocido. Ellos reconocen solamente cuando ganan. Esto no lo hemos escuchado aquí en Venezuela. La Claudia Sheinbaum quiere ser presidenta de México y nació en Bulgaria. Eso no lo hemos escuchado aquí. Nunca. No refiriéndose a Bulgaria, ni a Claudia Sheinbaum. Miren, tendencias de México, todo esto es un tinglado, todo esto es un montaje para engañar, pero no de manera gratuita ni de manera inocente. Es engañar para ver cómo sobre ese engaño montas la desestabilización, la violencia, la muerte, el fraude, el verdadero fraude son ellos. El verdadero fraude es todos estos inventos que hacen por los medios de comunicación. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Estos en México, tendencias. Narcopresidente AMLO, narcocandidata Claudia, narcogobierno AMLO, narcocandidata Sheinbaum. Tendencia. ¿Ustedes han oído hablar de eso en algún otro país de este continente? Del norte de Sudamérica. Esto es típico también. Claudia Sheinbaum, científica, hija de un comunista y el escándalo de su exmarido. Y no se pregunta qué periódico se atreve en pleno ya bastante crecidito del siglo XXI a evocar el odio anticomunista a los comunistas comen niños. El mundo de España. ¿Qué cosas ha escrito el mundo de España de nuestro presidente Maduro, de los líderes de la revolución venezolana, de personas que por ser de izquierda inmediatamente son completamente señalados y completamente satanizados por estos medios a través de su cacería de brujas? Esto lo hicieron mucho, lo han hecho muchas veces aquí. Lo han hecho muchas veces aquí. Y no solamente refleja la intención de engañar. ¿Qué es lo que se ha hecho en nuestra mesa? 66 versus 28. Mándenme los suyos. Es que así somos nosotros, los blanquitos, los ricos, somos así. Nosotros ganamos en nuestra mesa. Casi digo que parece un concierto de Taylor Swift, pero no lo voy a decir porque yo soy fan enamorado de Taylor Swift. pero, acaba de ser una confesión peligrosa, pero real. Pero real. Así pasaba aquí. Así pasaba aquí. No se acuerdan. Pero es que en el cafetal ganamos. Pero es que en lechería arrasamos. Pero es que en el Colegio San Ignacio, en mi mesa en el Colegio San Ignacio sacamos 70-30. Pero en el resto del país te revolcamos. Pero no te importa porque en el resto del país estamos los normales. ¿Quién sabe en dónde se perdieron estas sábanas? Esto no lo hemos escuchado antes. Que se perdieron unas sábanas de votación y fueron sustituidas. No lo hemos escuchado antes. Aquí, un loco dice que desde el 27 de enero del año 24, desde el 27 de enero del año 24, ya se tenían las actas de votación de las mesas. Y esto lo publican. Y no solamente viene un loco, un psicótico, un alucinado, un delirante y publica esto, sino que inmediatamente después los portales de los medios de comunicación dicen, miren, según el analista Jesús Cabrera, según el analista Jesús Cabrera, resulta que ya estaban las actas previamente rellenadas. representantes de una candidata que pertenece a los dos partidos más corruptos desde el punto de vista de fraudes electorales, me atrevo a decir en la historia de este continente, ¿cuántas elecciones se robó el PRI? ¿Cuántas elecciones se robó el PAN? Era tan brutal los fraudes electorales perpetrados por el PRI que llegaron a ser conocidos como la dictadura perfecta. Un tal Max Keiser, yo sí necesito una muy buena explicación para entender lo que sucedió. Nada de lo que he visto o leído hasta ahora me deja tranquilo ni satisfecho. Nada de lo sucedió parece lógico o normal. referendo revocatorio del año 2004. Todavía estamos esperando las pruebas, pero un bobo, un imbécil llamado Ricardo Hausmann publicó hasta un trabajo pseudocientífico llamado la hipótesis del cisne negro y el fraude en el referendo revocatorio. Y lo publicaron en una página de una universidad norteamericana. Y entonces la gente, alguna gente podía decir ah no, pero es que lo publicó Ricardo Hausmann y Ricardo Hausmann es un académico. Ah Gabriela, ¿qué va a ser académico eso? Ricardo Hausmann entonces dijo tal cosa, tal otra. Ricardo Hausmann que además era el autor del plan de gobierno de Narnia. El plan de gobierno del presidente de Narnia, ¿se acuerdan de él? Se llamaba Juan Guaidó. Lo escribió Ricardo Hausmann. Es decir, un delirante escribiéndole una cosa a otro delirante. Es como hacer un avión de cartón y creer que el avión de cartón vuela. Ese señor publicó una cosa inmediatamente después del referendo revocatorio diciendo que había un cisne negro. Claro, y alguna gente puede escuchar y decir, bueno, ¿qué quiere decir eso? Pero lo dice un académico y es profesor en Harvard. Por supuesto, el más compisco representante de la ultraderecha continental que tantas veces ha hablado indecencia sobre Venezuela. Vicente Fox se enfurece, va contra el chainbound y acusa fraude electoral. Estas son las cosas que este señor dice sobre Venezuela y le dan foros y le dan auditorios y le dan reuniones. Se fraguó un fraude electoral. Xochitl Galvez, quiero darle las gracias y después dice reconocí mi derrota. Es muy raro porque hasta la una de la mañana esta señora decía, no, yo gané, yo gané, yo gané, mantengámonos, no. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Mantengámonos en los centros de votación hasta que reconozcan la victoria. ¿Dónde han escuchado ustedes cuando dicen mantengámonos en los centros de votación porque esto es hasta el final? ¿Dónde han escuchado ustedes esto? Reconoces. Y entonces salió y dijo, no, bueno, reconozco, sí. Por ahí está diciendo que reconoce. Pero antes dijo, hay un fraude, esto no termina aquí, voy a impugnar. Yo sí lo vi, radiografía de un fraude. esta, mira esta, esta se parece mucho a un sitio que yo conozco muy bien. Tuviste la marea rosa apenas hace dos semanas. Tuviste, igual que yo, que no era un fenómeno de red social. Fue una multitud que se juntó en más de cienciedades, etcétera, 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 hasta la náusea. Esto es lo que explica los dos autobusitos, los ocho motorizados y la foto con un gran angular. No lo han escuchado antes. Esto es indetenible. Yo, de curioso, me asomé en Sanare y me asomé en Caudare. Y lo indetenible eran dos autobusitos que además, pagados, alquilados, que llevaron a Sanare con unos motorizados, pagados, alquilados, y un fotógrafo que se trajeron de Nueva York, una fotógrafa que se trajeron de Nueva York y que tomó la foto con un gran angular. Esto es indetenible. Y de Sanare para Caudare. ¿Para qué? Para montar la matriz. Xochitl Galvez, los votos están allí, no permitamos que los escondan. Quieren que te vayas a dormir creyendo que ganaron. Infobae, guácala, lo agarro sin problema porque esto es una fotografía. Si fuera el medio directamente impreso, lo tendría que agarrar con guantes estériles. Xochitl Galvez reconoce su derrota frente a Claudia Chainbaum. Esto fue ya en la madrugada, pero miren qué cosa, es que de verdad, los medios de comunicación de esta dictadura mediática son demasiado descarados, no les importa. Ellos ponen una verdad, la sustituyen, la sustituyen, cambian, le ponen esto y creen que nosotros somos bobos. Miren, Infobae, Xochitl Galvez reconoce su derrota. Xochitl Galvez impugnará los resultados, reconoce, impugnará, reconoce, impugnará. En el mismo medio, por supuesto, no podía faltar el diario El País de España, resultado de las elecciones en México 2024, Galvez impugnará los resultados por injerencias del gobierno y del crimen organizado, el país, guacalá. Qué asco. El diario El País de España. No le perdonan a López Obrador que se les haya cantado el derecho, disculpa, deberían pedir contra el genocidio que perpetraron en este continente. racistas es lo que son. Eso es europeo y ese diario El País de España. Por supuesto, cayó la Bolsa de México. En uno de los mejores momentos de la economía mexicana en su historia, cae la Bolsa de México porque ganó Claudia. Mira en este titular del periódico El Financiero. Elecciones enferman a las bolsas de México. El peso mexicano diario El País de España. El peso mexicano y la bolsa caen por la victoria de Morena en el Congreso. ¿Cuántas veces nos han asustado con lo mismo? Cuando la mayor afectación que ha tenido la economía de Venezuela en toda esa historia, la mayor afectación que ha tenido fue consecuencia de las sanciones criminales que estos que ahora salen a pedir el voto con su cara de tabla que tienen, los mismos que pidieron sanciones y las mismas que pidieron bloqueo, los mismos y las mismas que le dijeron a Netanyahu que invadiera Venezuela, los que le dijeron a Mauricio Macri que conformara una fuerza multinacional para invadir a Venezuela. Pero ni se lavan la cara con jabón y salen a pedir el voto. A la gente que golpearon, a la gente que le quitaron las medicinas, que le quitaron los alimentos, que le quitaron la gasolina, a esa misma gente. Y habría que preguntarse ¿quién defendió a esa gente? ¿Quién levantó la economía de Venezuela nuevamente? Para que todos la disfrutáramos, para que todos pudiéramos reconstruir a partir de allí la prosperidad que nos merecemos. ¿Quién fue? ¿Quién pidió sanciones que llevaron a este país a la más grave crisis económica de su historia y quién la recuperó? ¿Quién? ¿Usted no se acuerda de lo que decían en el 2015? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la cuña? La última cola. Y ponían a una viejita a una señora de la tercera edad de una abuela. Vayan a ver lo que piensa y dice esa señora. Lo van a saber en los próximos días. ¿Quién acabó con las colas? ¿Y quién las produjo artificialmente? ¿Y quién acabó con las colas? ¿Quién? Pregúntense eso. Vayan a cualquier supermercado, a cualquier bodega, a cualquier establecimiento, la bodega solidaria que Maduro está instalando en los barrios y en los sectores populares del país. Abastecimiento del 98%, del 99%. ¿Quién acabó con las colas? ¿Y quién las agudició? ¿Quién las celebró? ¿Quién las pidió? Y entonces, uno ve lo que pasa en México y dice, ya entiendo, porque todo este montaje, toda esta operación de marketing, nosotros sabemos cuánto le paga a cada una de estas encuestadoras y quién construye los números. Pero la realidad es la realidad. El peso de la realidad es el peso de la realidad. Y ya está ocurriendo que incluso representantes de supuestas firmas consultoras, que no son otra cosa que militantes de derecha, están empezando a decirlo, han visto, no podemos subestimar a Maduro, no han visto, tienen dos días en eso, no podemos subestimarlo. Maduro subió de 17 a 29 en ocho días. Además, son brutos, con todo respeto. Porque si tú dices, cualquier persona que se sepa el ABC de un evento electoral, si tú dices que un candidato subió 10 puntos en nueve días, ese candidato es indetenible. No hay manera de que esa curva se incline no se aplane, no hay forma. Pero como se dan cuenta de que se les está derrumbando el castillo de Naipes, entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a empezar a ir metiendo la verdad, pero dobladita. Y es lo que están haciendo ahorita. No podemos subestimarlo. Subió 11 puntos en nueve días. Mira, animal, si tú dices que un candidato subió nueve puntos o diez puntos en diez días, ¿qué quiere decir que está subiendo un punto por día? Usted que es científica, doctora Gabriela, ¿cómo revierte esa tendencia? La tendencia, así se llama, la tendencia de la curva, ¿no es verdad? ¿Cómo la revierte si es un cohete? Según ellos, es que se le fue la mano, se le fue la mano. Pero es que muy difícil, ya está acercándose al 30%, que es su techo. No hay manera en estadística que tú me convenza que una persona, según tú, subió 10 puntos en diez días y que dentro de tres días, ¿no? Dentro de tres días cuando llega a 30, se para. Eso es imposible estadísticamente, matemáticamente, es absolutamente imposible que ocurra. Así que si le hacemos caso, que no le podemos hacer caso, porque es pura mentira lo que ese señor dice a esa encuestadora que ayer dijo eso, entonces, bueno, el mandado ya está hecho, pero no es verdad. El mandado no está hecho. Porque ellos no están montados en una operación de campaña electoral. Ellos no tienen una campaña electoral. Hay candidatos de oposición que sí están en campaña y van y hacen giras y recorridos y actos. La ultraderecha no. La ultraderecha no. Hacen unos montajes con unas fotos y bueno, lo digo con respeto. Un señor que solamente sale de su casa para ir al médico. Es la verdad. Y lo digo con respeto. 2004. La oposición a Chávez rechaza los números oficiales, pero él llama a la reconciliación. ¿Se acuerdan? El cisne negro, Ramos Ayub en una sala con un poco de números. Se pusieron a proyectar unas cosas en la pared, un poco de números para explicar al cisne negro y los números le estallaron en la cara a Ramos Ayub y esa fue la foto que los muy perros del Universal, de tal cual, de esos periódicos de la derecha publicaron. Esto lo publicó el Ministerio de Comunicaciones en el año 2012. Miren, Ramos Ayub, ya van ocho años esperando tus pruebas del fraude. 2004. No reconocieron. 2006, no lo conseguí porque se ve que Rosales puso una platica para votar, para borrar todas las partes donde sale pero yo me acuerdo muy bien señor Manuel Rosales gobernador de Estado Zulia que usted intentó medio reconocer los resultados porque usted se había comprometido a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 2006 donde Chávez le sacó 63% 63% del total de votación es decir casi lo triplica lo duplicó con creces y usted se paró ahí después de haber dicho lo que dijeron que era imposible que perdieran que era segura la victoria que todas las encuestas todas todas lo daban como ganador y entonces usted se paró ahí y no le dejaron reconocer el triunfo de Hugo Chávez en el 2006 lo pitaron y lo bajaron del estrado esto si ya es el colmo porque esto es lo más parecido a lo que van a intentar hacer el 28 de julio de 2024 Capriles habla de fraude electoral en Venezuela y llama a la calle salgan con su arrechera ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? 11 muertos Capriles 11 gracias a tu grosería a tu barbaria a tu vulgaridad a tu violencia intrínseca se hicieron todas las auditorías él le pidió a Maduro que se abrieran el 100% de las cajas se abrieron el 100% de las cajas este cometió unos exabruptos tan locos para que ustedes sepan como no les importa la verdad Capriles impugnó mira aquí está por supuesto el órgano oficial de la Casa Blanca la Voz de América Enrique Capriles impugna elecciones quizás ustedes lo sepan porque alguna vez lo hemos dicho Capriles impugnó mesas en Trujillo donde él ganó es decir que si le hubieran hecho caso al tonto este si le hubieran hecho caso había que restarle votos a Capriles porque estaba impugnando él estaba diciendo que él había cometido un fraude porque impugnó las mesas donde él ganó nadie cometió un fraude comillas para poner a ganar al contrincante pero él lo convencieron de que impugnaron las mesas yo todavía tengo como una curiosidad electoral reposan en mi poder las fotocopias de las actas porque me pareció demasiado divertido si no fuera trágico porque 11 venezolanos fallecieron por tu culpa Capriles llama a marchar contra los resultados 2013 2018 elecciones en Venezuela este que me imagino que anda un día así y el otro también con securexa porque es demasiado miedoso demasiado cobarde y demasiado tembleque este que medio aguantó la presión del imperio norteamericano y la presión de Juan Manuel Santos la aguantó hasta el mediodía del día de las elecciones pero no aguantó más pobrecito elecciones en Venezuela el candidato opositor Henry Falcón desconoce el proceso a Ramayuno no le importa que él no presentó nunca las pruebas del fraude en el 2004 le sabe acá sabe en el 2018 la oposición venezolana la única oposición que existe que son los blancos que son los racistas que son los de las clases medias altas y las clases altas la oposición venezolana se inclina por no participar en las elecciones presidenciales ¿qué diferencia hay entre el sistema electoral venezolano del año 2018 y el sistema electoral venezolano del año 2024 cuál diferencia existe ninguna es el mismo son las mismas máquinas de votación es el mismo sistema de votación es el mismo sistema captabuella es el mismo software de votación son las mismas auditorías al sistema de votación y al registro electoral idéntico por eso cuando firmamos el acuerdo de Barbados que no cumplieron ellos por violentos por desunidos que están nos decían las mismas condiciones electorales tal, tal, tal claro si esas son si esas son las que están en los reglamentos del CNE claro, por supuesto esas son correcto ojalá entiendas por una vez que no hay un país en este mundo con elecciones más limpias que Venezuela y por eso lo que está pasando aquí ahora no es una campaña electoral por parte de este sector minúsculo de la vida política de Venezuela no lo es hay candidatos este el otro que se yo Ceballos E. Carri Martínez Brito que están en su campaña van con sus afiches van con sus franelas van con sus marchas van con sus manifestaciones de apoyo a su candidato el burro Martínez que si de algo sabes de hacer de hacer elecciones porque ha sido adecuado a su vida bien pero hay un grupo que no que ya montó una operación de engaño y ustedes saben para qué se los digo hoy se los digo hoy que es 3 de junio ¿no? hoy 4 de junio se los digo hoy 4 de junio a 20 años de la convocatoria que hicieron Hugo Chávez a la batalla de Santinés con la que revolcó a la derecha y a la ultraderecha venezolana yo recuerdo muy bien ese día 4 de junio del año 2004 Chávez sale a Miraflores con su flu y su corbata minotinto y los convocan vamos a Santinés vamos a Santinés y les vamos a ganar ustedes saben dónde estaba Henry Ramos Ayub Enrique Mendoza Capri Radonsky Leopoldo López Julio Borges levante la mano quien sepa dónde estaban en ese justo momento que Chávez salió en el bar del hotel Tamanaco celebrando que ya habían ganado el referendo revocatorio no ya ganamos ya ganamos Chávez tiene 11 puntos en las encuestas ya ganamos para qué van a contar eso si ya ganamos y se les congeló no el trago de whisky sino la mano cuando vieron a ese toro salir y decirle acepto el reto vamos a Santinés lo demás es historia como va a ser historia se los estoy diciendo hoy 4 de junio de 2024 la inmensa victoria de Nicolás Maduro Moros en las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024 yo no digo esto para cantar victoria yo digo esto para decir la verdad porque es una victoria que tendremos que construir con nuestro pueblo día a día hora a hora pero es la verdad y hay que decirla porque ellos ya tienen preparado adivinen qué adivinen que van a decir fraude igual que la ultraderecha mexicana igualita la ultraderecha y la derecha venezolana anótenlo van a cantar fraude anótenlo por favor y el 28 de julio en la noche hablamos muchas gracias contestaré algunas preguntas no solamente van a cantar fraude no solamente van a cantar fraude van a cantar fraude y van a ser como capriles salgan con su arrechera nos robaron la elección que las calles ardan si ves a alguien con una frenada roja o con el color de piel tan venezolano quémalo vivo eso es lo que van a intentar hacer y escuchen se los estamos diciendo hoy 4 de junio no lo vamos a permitir ni tantito así el que vulnere la paz de la república antes durante o después de las elecciones tiene que ir para la cárcel el que vulnere la paz de la república tiene que ir preso les queda claro están advertidos están advertidos aquí vamos a una elección en paz comprometanse a reconocer los resultados ¿por qué no se comprometen a reconocer los resultados? ¿por qué? si es verdad lo que ustedes dicen yo sería primero ah bueno como es verdad lo que yo digo entonces ¿dónde firmo? nosotros estamos listos nosotros íbamos a reconocer los resultados porque sabemos cuál es la verdad y ustedes también lo saben y a estas alturas no hayan que hacer pero ustedes también saben y se hacen los locos algunos de ustedes saben de quién estoy hablando ¿verdad? ¿verdad gobernador? ¿verdad gobernador? ¿qué sabe de quién estoy hablando? se hacen los locos porque ustedes ya saben cuál es el plan violento de este sector de la ultraderecha ¿verdad? dirigente político ex dirigente estudiantil tú lo sabes ¿verdad? mediador en la en la mesa de barbado ¿saben cuáles son los planes que hay? saben están advertidos esta vez no vamos a tener contemplaciones porque son vidas de venezolanos y venezolanas las que tenemos que cuidar ¿contestar algunas preguntas? por Tele Sur Leonel Retabal hola por acá buenas tardes a todos y a todas este volver un poco sobre el tema de lo que usted desglosaba de la campaña de México en el caso venezolano han encontrado pistas sobre bots que están cómo se están comportando matrices que se están generando y bueno ya usted casi que me respondió la otra pregunta que tenía sobre el tema del cantar fraude cómo se están preparando para ese escenario porque hay sin duda una vía judicial pero también hay vías narrativas que ir trabajando me imagino ya usted lo está alertando pero ¿qué más elementos hay sobre ese tema? gracias comenzando por tu pregunta a nosotros siempre nos ha sido muy útil denunciar cuando haya planes desestabilizadores o de violencia en contra de la paz de los venezolanos y las venezolanas para yugularlos porque de esa manera toda la población se hace aliada en el combate por la paz porque eso es lo que la gente quiere la gente lo que quiere es estar en paz un emprendedor que vi en TikTok el otro día Urbe Chuz se llama una señora se molestan conmigo porque la cité pero me salió en TikTok en el algoritmo y se les quedaron unos zapatos fríos en la pandemia y después se fueron y empezaron a vender zapatos por Instagram y los llevaban en sus carros se llama Urbe Chuz o el otro emprendedor que montó un servicio de taxis o el otro emprendedor que vende tortas a domicilio o el otro emprendedor que montó una panadería en su casa en Juan Griego la emprendedora que recibió un crédito del presidente Maduro para montar su panadería ¿qué quiere? paz paz que se respeten las leyes no ha sido fácil pero lo conseguimos ¿quién lo ha conseguido? Maduro hay otra cosa que me salió en TikTok también se llama así ¿qué pasaría si usted sale con un celular en Venezuela en Caracas? nada vaya a ser para la Plaza Bolívar aquí al lado todo el mundo con el celular vaya a hacer eso mismo en Buenos Aires hoy a esta hora haga eso mismo en Lima o en Santiago de Chile somos hoy por hoy el país más seguro del continente y eso es lo que la gente quiere somos más seguros que Estados Unidos dice Donald Trump no nosotros lo dice Donald Trump eso es lo que la gente quiere y la gente va a defender esa paz es decir no solamente lo vamos a defender con la institucionalidad Leonel lo vamos a defender con la gente en la calle defender la paz porque si algo caracteriza las elecciones en Venezuela a excepción de las veces que estos hijitos de papá llaman a la calle a quemar vivas a la gente es que transcurren de manera pacífica les exigimos escúchenos bien les exigimos que respeten la constitución las leyes y la paz de la república porque no vamos a tener contemplación queda claro en el marco de la constitución y las leyes no vamos a tener contemplación para que les quede claro por supuesto que son miles de vos los que tienen porque nosotros también aprendimos a diagnosticar y a saber tienen y tienen y tienen laboratorio de bots como el de Mileio como el de la otra como el del otro como el de la Xochitl esos bots por cierto cuando empezó a trabajarse el tema de la big data se inventaron o mejor dicho se masificaron en México fue en México donde con mayor intensidad se utilizaron esos laboratorios de bots para sembrar estas campañas falsas que si una doctora como la doctora Claudia Chainbaum presidenta de México es narcotraficante o un hombre decente de los pocos que había en esa clase política es narcotraficante como es el caso del presidente López Obrador hasta esa hora ya llegaron o que Claudia Chainbaum no podía ser candidata porque era búlgara eso lo hemos escuchado una vez antes claro que tenían miles de bots y fabricaron no se cuantas encuestas lo que está pasando es que la realidad es lo que se llama en psicología y en psiquiatría el peso de la realidad cuando tú dices el peso de la realidad nos está diciendo la liviandad de la realidad el peso la realidad pesa y ahora no hayan que hacer y los pone a decir cosas como que no lo que pasa es que Maduro creció 10 puntos en 10 días si así llueve que no escampe hijo porque si eso que tú dices es verdad a nosotros no nos importa porque sabemos que eres un mentiroso compulsivo pero si eso que tú dices es verdad entonces la tendencia es indetenible irreversible como le gustaba tanto decir a nuestra querida presidenta del consejo nacional electoral Divisay Lucena las matrices ya tiene montada la matriz del fraude Leonel así lo hicieron en el 2004 búsquete todas las encuestas de las mismas encuestadoras de ahora todas estaban ganador al sí un señor salió diciendo no pusimos una gente con el lápiz azul lápiz rojo y escogieron el lápiz azul para ganar el sí los exit poll los exit poll del 15 de agosto del año 2004 a las 12 del mediodía si hasta destaparon botellas de champaña en la sede del diario El Nacional los exit poll del año 2012 donde Chávez le saca 12 puntos a diferencia a Capri Radosky también las botellas que se le quedaron frías en el 2004 las trataron de destapar ya piches y mustias en el año 2012 claro que son matrices ¿cuál es la matriz que están instalando aquí en Venezuela? es la matriz del fraude del fraude para que sobre esa matriz del fraude instalar intentar instalar la violencia no se lo vamos a permitir hasta aquí llegaron no, 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 no ya está bueno ya siguiente pregunta Marco Salgado por ANTV por HispantTV perdón por HispantTV ¿cómo está? buenas tardes con gusto si te quieres venir a otros ANTV estaríamos felices en los manuales de la política siempre se dice que una elección en donde el presidente en ejercicio es el candidato son complejas porque bueno siempre de alguna manera al presidente se le puede intentar correr con su gestión y muchas cosas de la gestión que incluso quizás no sean responsabilidad directa de un presidente ¿no? acá estamos hablando de una segunda reelección consecutiva a la que aspira el presidente Nicolás Maduro ustedes están recorriendo las calles usted personalmente prácticamente lo vemos todos los días en diferentes lugares del país ¿qué se están encontrando en ese punto? ¿por qué podría el presidente Maduro como usted está diciendo romper también con esa lógica de la política de que las reelecciones son complicadas? eso por un lado y por otro lado le quería preguntar la Unión Europea con con el hecho de que la Unión Europea no venga y todas las declaraciones que de alguna manera en mi opinión provocaron por parte de la Unión Europea que no estén acá en las próximas elecciones ¿forman parte de esa de alguna manera de esa maniobra de fraude que usted está denunciando? gracias fíjate Marco yo te voy a responder tu pregunta con algunas preguntas pero antes ya que me pides el testimonio de mi experiencia lo que hemos visto es un verdadero frenesí de la gente en las calles yo acompañé al presidente Maduro el pasado sábado a una visita que intentó hacer a la basílica de la chinita y a la que no logró entrar por el inmenso río de gente que lo estaba esperando a las 3 de la tarde del frío maravino si nos están viendo por Tele Sur es una de las ciudades de Venezuela donde más calor hace y nadie se movió de allí y era un verdadero fervor el mismo fervor que hemos encontrado en cada punto de la geografía nacional a la que Maduro llega de incógnito y por sorpresa porque está amenazado de muerte es el único de los candidatos que están inscritos por los 37 partidos que participan en la elección que tiene una amenaza real y aún así se va para la calle a encontrarse con su pueblo y ha sido una verdadera explosión de frenesí de reencuentro de amor de Maduro con su pueblo ¿y sabes por qué? y aquí empieza la pregunta ¿dónde estaba Nicolás Maduro en marzo del 2020 cuando las solas medidas de Venezuela para luchar contra la pandemia del COVID y dónde estaban ellos y ellas? Maduro estaba desesperadamente eludiendo el bloqueo eludiendo las sanciones para comprar los tapabocas los respiradores los antivirales los medicamentos era una verdadera odisea para que las vacunas pudieran llegar aquí tenían que tocar varios países teníamos que ver de dónde recuperábamos de los dineros que nos había robado Guaidó y los gringos para poder pagar algunos de esos fondos los recuperamos ¿y dónde estaban ellos? diciendo que el COVID era una oportunidad para derrocar al gobierno de Maduro y que arreciara el bloqueo que arreciaran las sanciones fue por esa fecha que Tronos robó dos barcos de gasolina que venían para poder suplir ¿dónde estaba Nicolás Maduro cuando esas sanciones y esos bloqueos derrumbaron el ingreso petrolero en Venezuela el ingreso de Venezuela y dónde estaban ellos Maduro estaba lanzando el plan económico que no son 2018 que es el que ha generado la recuperación económica que ahora disfrutamos todos los venezolanos y todas las venezolanas sin excepción ¿y ellos dónde estaban? pidiendo invasiones mandándole cartas a Netanyahu para que invadiera Venezuela mandándole cartas a Mauricio Macri para que invadiera Venezuela pidiendo más y más sanciones es que yo lo que digo es que son caras de tabla los gringos creyeron que solamente sacando a Guaidó iba a decir jubilándolo pero como nunca ha trabajado en su vida es un contrasentido decirlo sacándolo pues expeliéndolo votándolo como la piltrafa que es y trayendo un ancianito y sentándolo ahí entonces no ya está listo a la gente se le olvidó a la gente se le olvidó que ellos fueron los que pidieron las sanciones que ellos se robaron Citgo Petroleum Corporation que ellos se robaron la plata de Monómero multimillonario se hizo la mamá de Leopoldo López y Leopoldo López con el dinero de Monómero que ellos se robaron el oro de Inglaterra que ellos se robaron ¿ustedes no se acuerdan aquellos cómicos rusos que entrevistaron a Guaidó y se hicieron pasar por banqueros suizos y Guaidó le decía no, ya te voy a pasar una cuenta porque me la deposites es una cuenta personal eso es un delito en sí misma si es verdad que los gringos respetan su sistema de justicia en algún momento tendrían que investigar ¿qué hizo Guaidó López Borges Machado etcétera los apellidos ¿qué hicieron con los reales de la USAID? 4 mil millones de dólares se dice fácil ¿y dónde estaba Maduro? ¿y dónde estaba el pueblo de Venezuela? ¿dónde estaban ellos cuando Maduro lanza relanza todas las políticas para recuperar el estado de bienestar que ya de manera paulatina y al mismo tiempo acelerada ha logrado recuperar el ingreso falta claro que falta ahora la pregunta la otra pregunta Marco es ¿qué queremos nosotros? ¿paz o violencia? ¿qué queremos? ¿recuperar el exequivo o entregárselo a la ExxonMobil que es lo que ellos ya prometieron? de hecho sale aquella ex embajadora de Darnia de Guaidó diciendo que hay que entregar el exequivo esas son las preguntas que tenemos que hacer ¿qué queremos? ¿que la economía siga creciendo o que la pobreza aumente? así que te estoy respondiendo con preguntas porque Maduro estuvo siempre allí y se cansaron de decirle a mí me lo dijeron en México una reunión que los gringos pidieron y me fui a la reunión Maduro me dijo ve a ver qué quieren esos gringos ¿y saben lo que nos dijeron? que Maduro escoja el país del mundo donde se quiere ir le damos los millones de dólares le damos una casota a la primera combatiente Silvia Flores le tenemos una mansión en República Dominicana Dominicana no los vamos a tocar yo me le quedaba viendo a ese señor decía este señor sabrá quién es Simón Bolívar me le quedaba viendo a ese señor así ¿de qué me está hablando este señor? después llamé a Maduro y dije mire todo lo que están diciendo es esto ¿y tú qué hiciste? lo que usted me dijo que hiciera lo que usted me dijo que hiciera mandarlos para el carajo eso fue lo que hice eso fue lo que hizo Maduro una y otra y otra vez a esas tentaciones todo el tiempo que ya daban risa eran risibles cada ladrón juzga por su condición eran risibles porque como a estos los tienen arrodillados marcos y de eso también soy testigo hola ¿cómo estás? ya va ya te digo si te puedo saludar mire puedo saludar Palmieri ¿puedo saludar a la juega Rodríguez? sí, saludalo ¿cómo estás? no pueden mover el pie izquierdo después del pie derecho si no los autorizan en el 2018 Ramos Ayub quería ser candidato a presidencial y Robinson el embajador gringo se fue a su casa puso los pies sobre la mesa de la sala de Ramos Ayub allá en Sartenejas no les describo la casa porque ya salió en la revista Hola puso los pies sobre la mesa y dijo usted no se puede inscribir yo porque usted tiene familiares usted tiene yernos y tiene cuñados y tiene hijos y tiene cuentas el mismo Ramos Ayub que ahora sí dice que sí se puede votar porque ya los autorizaron si no los hubieran autorizado si Palmieri hubiera dicho ustedes no pueden ir hubieran salido a decir no están dadas las condiciones el sistema electoral venezolano es un sistema fraudulento es así es así sobre la Unión Europea no sé si contesté suficientemente a la pregunta sobre la Unión Europea mira Marco esa institución vetusta está conformada por representantes profundamente arrogantes profundamente groseros profundamente irrespetuosos nosotros en aras del acuerdo y del diálogo consideramos la posibilidad de que se invitara a la Unión Europea pero pusimos el requisito de que tenían que cumplir con la constitución y tampoco es una cosa tan difícil el primer punto del memorándum de entendimiento que firma cualquier observación electoral de cualquier país con ese país es respetar la soberanía los principios son tres principios soberanía independencia e imparcialidad no en gerencia en los asuntos electorales ni en los asuntos políticos y sociales de un país como pueden ser imparciales unos arrogantes que creían que solamente levantándole la sanción temporalmente a Elvis Amoroso y a Tibisay Lucena lo ponen también también se la levantamos a Tibisay Lucena puesto que está muerta así dice así dice el papel de esos arrogantes de esos groseros que vayan a observar las elecciones en la casa de su mamá aquí no vienen aquí respetan y si no pueden respetar no vengan gracias aquí respetan muchas gracias general del comando de campaña Venezuela nuestra donde ha ofrecido información de interés sobre el proceso electoral venezolano la información es que ya retornamos el paseo el estudio adelante